La juega bien hacia adelante, tira un pase largo al vacío, la juega por el medio, falta tiro libre, lo que está marcando el árbitro. Travesaño, 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 el arquero ya estaba vencido. Travesaño, travesaño, vuelve a jugar hacia adentro, está habilitado, dentro el arco. Es un pase que rompe la defensa, pasó muy bien, gana arriba, cabezazo. Vique, despeja ese balón que quemaba. Se la saca de encima. ¡Qué bien se escapó! Tremenda barriga. Eso pareció infracción, el árbitro la cobra. Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense, que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta, pero está en la cornisa. Tiro libre, aunque está bastante abierto. ¿Con qué potencia le pegó? ¡Oh! Hace largo, hacia la zona del córner. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Tiene la pelota por el sector izquierdo, a ver qué intenta. ¡Oh! La juega profunda. ¡Atención, que ya le pegó! La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Oh! 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 Tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. ¡Bessy, Messi, Messi, Messi! ¡Bessy, Messi! ¡Bessy, Messi, Messi! Ahí está el cabezazo Saca la pelota La agarra de volea Y arranca la contra Abre muy bien la defensa con este pase El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final, final del primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte Reflejó su supremacía en cuanto a nivel de juego Pero no en el marcador Al menos por ahora Un poco por falta de condendencia Y también por aciertos del rival Muchos esperaban una diferencia más abultada Pero no fue así El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden modificarse Muy bien El segundo tiempo ya se está jugando En 45 minutos Sabremos quién se clasifica Barcelona Por el momento Está quedando Falta infracción Hay tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Lo que más dice Es decir Lo queworks Lo que ocurre Lo que pasa No va a ser No va a ser Terminó el peligro Desviando el centro Saque desde la esquina Despeja Arquiro Ronaldo Avanza por la izquierda Y ahora quien lo para Se esfuerza y sigue avanzando Lo toca clarito Estiro libre Venga para acá Le dice el Pinto Esto es para usted Amarilla Ronaldinho Gaullo Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro El Arquiro está bien parado Y se queda con el balón Pique Recordemos que una derrota lo dejaría afuera Tiene que ganar O como mínimo Lograr un empate Firme la defensa otra vez Messi Que polenta tiene este jugador No se la pueden sacar Gran pase Puyol Intenta un pase al vacío La abre al sector izquierdo Buen pase Muy buen control Atención Linda pelota Bien al área Puede ser Se anticipa Y la aleja del área Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea No Es el único camino Dispara el arco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol 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 Aumentan la diferencia La distancia en el marcador Es de dos goles Fue mérito del atacante Fue regalo de la defensa Se los cuenta Diego Latorre Sabiendo cómo le pega Regalarle espacio es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando Cádiz aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Se estira la diferencia 2 a 0 es el marcador El 2 a 0 empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo No creo que sufra mayores sobresaltos Decide abrirla por la derecha Pelota afuera, lateral Viene con pelota dominada y la pica Le da directo Fue una gran oportunidad de frente al arco Inmejorable Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda Permanentemente ante la mínima Messi, 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 Messi ¡Gol! Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Lo separan 3 goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo Impresionante La puso en un lugar inalcanzable La colocó bárbaro Pero bárbaro Bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí eso ¿Quién lo sabe? Pero de todas maneras fue un gran gol Y con este gol Llega a 3 Ni más ni menos Volvió loca la defensa durante todo el partido ¡Qué gran rendimiento! Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Llega justo para rechazar Ahí va Abre el juego hacia la derecha Balón largo por arriba Está atento y rechaza la pelota Toca bien la pelota Pero la falta de creatividad Hace que el ataque se diluya Nadie corre por la diagonal Nadie se desmarca por los laterales Así va a ser muy difícil Cuidado Impresionante disparo Ahora buscan atacar por el sector izquierdo ¡Qué calidad! ¿La aguantará? ¡Busca la jugada! ¡Ah! Pero mirá ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Busca la jugada! Pique Abre la defensa con un pase entre líneas Yohan Greif Ronaldinho Gaullo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar La tira larga cerca del área ¡Magnífico lo que hizo! Traba lucha y gana El balón Se lanzan con todo en la contra Messi ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Atención! Le pega desde ahí Brillante Magnífico Extraordinario El arquero Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper ¡Rolandinio! Y la pelota se va a cerquí